Antes de iniciar el video, suscríbete al canal y activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos video. Recuerda que estamos muy cerca de llegar a la meta de los 5.000 suscriptores y al llegar a ese número regalaremos un par de guantes. Muy atento, así que comencemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!